El tiro, el tiro, el tiro. Me despenio, wey, eh. Mira, allá va, ira. La rampa, mira. Pa' que, que vente, tira. Al tiro, wey, viene pa'ca, wey. Ay, que piensa la... Venámonos pa'ca, mejor. De volada, a ver, wey. No mames, wey. Mira la truque, wey. Ahí se quedó, eh. Ah, el tiro, wey. Tiro, el tiro. Agáxense, agáxense. Pero, ¿dónde es? Ah, con su rapinche, madre. Mira, wey. Pero, ¿un canton o qué? Agáxense, wey. Agáxense, agáxense. Agáxense, agáxense, wey. No, 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 wey. ¿Está con los Mario? Sí, sí. Oye, esto es activo, wey. Mira, los otros necos asomándose. Agáxense, agáxense, agáxense. Mira, wey, no mames. Mira, wey, no mames. No, 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 no. Ahí se van a dejar, wey. No, 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 no. Ahí se van a dejar, wey. ¡Ahí está la troca, wey! ¡Ahí viene estos corriendo, no! ¡Ahí se van a dejar, wey! ¡Arre, arre, arre! ¡Métanse, wey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah, mejor de aquí, wey! ¡Marre, juan! ¡Marre, marre, marre! ¿Vuelos? Está acá. si si mamá we mamá que se va a acabar la ciencia hombre no mames si ya si pues no soy yo ni un cuarro oh si wey el que soy yo el putazo de que era granadeo no? era granada no 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 digalo 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 la troca wey Voy a llevar la troca güey Ahí va madre, ¿eh? Ya se acabó Ah, pues ni modo que la toren Ya valieron pasar nada más Ahí viene un carro güey, al tiro güey, un chingo de güey Me tope, me tope, me tope Méteme cojo Mira ahí que está parado güey Méteme al perro también Uy Ahí ya chingaron, ¿no? Ahí anda parado, ¿no es aquella? Es la de Cherokee güey Pero la de atrás, la delante, que no se burban güey ¿Si? 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 ¿Atrás? Ahí viene la ley güey ¿Si? ¿Si? Gracias.